El gobierno tiene que forzar el cumplimiento, el cumplimiento. Ahora vamos a volver. La mayoría de los impuestos tienen diferentes tipos de impuestos, con otras rentas del gobierno. Ahora vamos a comenzar la renta, la persona, la empresa, con lo que toca el gobierno, con lo que toca el Estado, me voy a entregar al Estado. También hay que reforzar la parte de la cobranza, de un ejercicio de un periodo promedio, del gabinete, en Andameta tiene un ejercicio con un acuerdo así, y no se mira acá, con este gobierno, tiene un seguro de 500 empresas, con lo más grande del gobierno, que tiene un montón de abril de 750 millones. Esto significa, con lo que hace un esfuerzo, más de 10 o 20 por ciento, de la gente ya, 75 por 150 millones de la gente, con el seguro de ayuda, con el presupuesto y el servicio del gobierno, todo el ministerio, con el apoyo de la cobranza, de la cobranza, etcétera. Nosotros tenemos que ir en la dirección para poder comprender lo que tenemos que cumplir. Y en el mismo momento también, nosotros como gobernantes y también seguros, todos los empleados públicos, tenemos la disciplina de que no tenemos que comprender que en el momento que tenemos que hacer uso en el gobierno, cada deporte, de la gente, donde están en la dirección, cuando están en la dirección, en la dirección del gobierno, de todos los republicanos, todos ellos han oído. pero ese mundo te hace que los empleados públicos, cada un mes, cada mandatario, que tengo que estarle muy bien. mío, para asegurarnos no está así, gasto con notas necesarias. También una disciplina que también viene en cada ministerio y nos va a implementar también un financial director, un auditor, un controller, no para probar ejecución de trabajo en el ministerio, no, más bien para sostener la ejecución de su trabajo y asegurarse también por lo que está el presupuesto que tengo en su disposición.